¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¡Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo! ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el agárcito! ¡Enemigo descendiendo con el azón! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado Willy? ¡Mira! ¡ME CARGO AL ADRIAN! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¡Que me carga el ADRIAN! ¡Nopo! ¡Dino! ¡Si! ¡Si! ¡Pero me carga el ADRIAN! Es fuerte, tío, agarrando con Adrián, tío, no tengo, no tengo configuración, tío. ¡Ahí hay otro, eh! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro, tío! ¡Ahora, bicho! Aguante, ve. Yo estoy arriba con el helicóptero haciendo estragos. Me he cargado cuatro ya, digamos, aquí. Tiene uno para arriba, eh. Voy a dejarlo que he cargado. Zarco a fuera y tiro la puerta. Voy a cargar el helicóptero aquí, hermano. ¡Eh, eh, eh! ¡Me lo he encontrado aquí en frente, mamón! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no vengan a lo que entre, a lo que entre pero quítate de aquí, no te voy al lado mía está el arma ya, vale, marco alombiano marco su ubicación UAV enemigo encima soldado enemigo en camino era oro, oro, oro perdón, te vale nada más de qué? de asparto, cierro las puertas objetivos actualizados, a la siguiente posición volabao, volabao, volabao mira que yo estoy sencillito objetivo principal cumplido voy a recargar aquí venirte por aquí, venirte por aquí me siguen queréis me he comprado eso el eco, vale, cubrirme arriba, arriba, arriba no hay, vente, 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 vente venirte, venirte, venirte con dos eh no tenéis para levantarse no? no, no no, no no entra ya eh vale, vale este está afuera y el otro lo tenemos detrás eh hay detrás uno eh detrás uno eh tened cuidado no, os lo he dicho no tenemos que pegar cole capricho no tiene que haber otro eh y para adelante hay como el garicante detrás uno te dao tengo un chaleco ya te lo viste y va te la acoí oí la arcolega puede comprar acá señalando blindaje esto es mío Adriana, picho todo, pótelo dinero, dinero tío, va a comprar acá, va a comprar venga, tira ahí, perdón pichad venga, tira ahí que nos van a ver anda bugueado ¿os podéis comprar bala? yo te he dado dinero ahí atrás yo me he quedado bugueado tío el gas se acerca, llegad a la nueva zona segura ¡está por ello! UAV aliado ¡pullame una pula de arriba! los sentimientos en las estaciones de fin, pero se están ajustados ¿alguien necesita blindaje corporal? eh, te podéis comprar el esto, eh el auto, el auto venga, tío, podéis comprar el dinero, tío ¿dónde estás? ¿dónde estás acá? aquí al lado, cojones UAV enemigo encima tío, yo necesito dinero, tío yo no tengo dinero, yo no tengo te compre bala yo lo que quiero con bala claro, cojones ¿a qué quiero esto, tío? ahora me lo va a dar con y te da la bala, tío estoy muy harta de este tío ya, eh ¿dónde los metemos? cuidado, tiralo UAV, eh habría que tirar a un ataque por detrás mía ¿podéis tirarlo? hay gente ahí abajo yo no tengo no, no, no me dejas, no me dejas tira, 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 tira pa'lante yo me meto en esta caza, eh sí, ahí hay gente, hay gente, cuidado, arriba y no les lanza a pepo, eh no, sale enfrente, eh arriba, eh ahí lo tenía que haber tirado ahí va, ahí va ahí va, es que era al lado tira, 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 tira no, 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 no todo va a cerrar para allá y enfrente ahí, hey, tú a mí no me sale la comerza de acá, niño voy a ir para allá porque aquí te queda un casito dentro, eh y este es el casito que tenemos que aprovechar nosotros bueno, que es un casito muy chico, tío en la de enfrente hay gente, canío sí pero nada más de marca, uno pero bueno, los podemos meter abajo, eh si entramos, entramos y apareció también, ¿tenés cohetes? ¿dónde, dónde? ¿qué es el de? ahí arriba, en el paro este claro, claro, yo le metí un cohetazo le he quitado todo el escudo está dándole, eh no tengo nada, no tengo nada tira, 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 está muerto, está muerto me ganieron medio un tanto que sí, hay que muerse, pero mira lo que queda, eh que queda un 14, tío, eh pero podemos aguantar aquí hay que aguantar aquí, me han ido a salir ¿tú tenéis más cara de caos? no no hay que tirar por abajo mira, 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 ahí hay gente, mira arriba otra vez hay gente, eh, arriba aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo hacemos las cuatro esquinas, aquí abajo cubrí las puertas mala entrada, eh no, había, pero me he abandonado, tío yo no debería ser Se ha rebatado. Por detrás. Tiene uno volando, eh. Ha caído ya en la obra. De esta cadavante, que te pinches. Que mierda. ¿Dónde está? ¡Arriba! Muérete ya, perdo. Vámonos ya. Mucho amor, Kiko. Pisa ese. Claro, y yo le estoy endiñando también. Música 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 Música